Abogado Pablo Gerardo Matamoros, Trejo, televidente Diablo como habla, Televisión Digital. Estoy en vivo aquí en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas cuando hace algunos instantes han trasladado a los juzgados sanpedranos a tres miembros de la FNAMP. Converso con la Capitán Carla Paz que nos da más detalles, más elementos periodísticos sobre la detención de estas tres personas. Estamos en vivo a través de Diablo como habla, Televisión Digital, Capitán Carla Paz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Gracias, Aneto. Efectivamente, tres peligrosos miembros activos de la organización criminal Mara MS-13 han sido capturados en la colonia Las Crucitas del municipio de Santa Cruz de Yohoa en el departamento de Cortés. Estas personas son vinculadas a lo que es el delito de la extorsión realizada a comerciantes y transportistas en esa zona. Son identificados como José Adonay Rodríguez Villacorta, de 23 años de edad, alias El Chen, quien según las investigaciones tiene alrededor de cuatro años de ser parte de esta organización criminal dedicándose a lo que es el delito de la extorsión mediante amenazas a muerte al sector transporte y al sector comercio del Econo Sur del departamento de Cortés. Esta persona cuenta con antecedentes penales ya que había sido capturado en dos ocasiones, en lo que es el año 2015 por la Policía Nacional y por la Dirección Policial de Investigaciones vinculado a lo que es el delito de portación ilegal de armas, asimismo al delito de desobediencia. Una segunda persona identificada como Olvin Edgardo Muñoz Castellanos, alias El Fresita, quien también tiene varios años de ser parte de esta organización criminal y una tercera persona identificada como Marcos David Pineda Troches, de 29 años de edad. Se les ha decomisado dinero en efectivo producto de esta actividad delictiva y varios teléfonos celulares mismos que utilizaban para realizar lo que es este delito de la extorsión. Estos jóvenes dedicaban a extorsionar oficial en el sector de Santa Cruz de Yehova, ¿son supuestos miembros de alguna mara o pandilla? Efectivamente, Ernesto, son miembros activos de la Mara MS-13 y como usted lo ha mencionado, se dedicaban a extorsionar a transportistas y comerciantes de lo que es el municipio de Santa Cruz de Yehova. A veces la gente, le voy a hacer esta pregunta, capitán, a veces la gente se pregunta cuando les encuentran teléfonos y poco dinero en efectivo, la gente dice, pero los grandes, oye, estos son los que se encargan de hacer el traslado, o cuál es la función de estas personas que constantemente la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas está presentando a los medios, está capturando. Recuerde que no es la cantidad de dinero decomisado el que importa. Lo importante es que, aunque ellos exijan 50 lempiras, están realizando amenazas a muerte a estos comerciantes y transportistas, según el Código Penal, con ese simple hecho de que ellos se intimiden, están realizando ya lo que es el delito de la extorsión. No importa la cantidad, sino que se le está dando captura a estas bandas, desarticulando a estas mismas. Solo lo que es la Mara MS-13 son capturados, han sido capturados 240 en el Valle de Sula, en lo que va desde 2019. 505 personas, miembros activos de diferentes organizaciones criminales, las que han sido capturadas en el Valle de Sula. El 96% de estas personas que han sido capturadas se encuentran recluidos en cárceles de máxima seguridad. En el caso de los teléfonos móviles, es como una evidencia con la que ellos hacen las llamadas telefónicas. Así es, recuerde que gracias a toda la inteligencia con la que cuenta la Fuerza Nacional Antimeras y Pandillas, gracias al decomiso de estos teléfonos, también se puede verificar quiénes eran las víctimas. Se encuentran muchas veces también parte de lo que ellos intimidaban en estos teléfonos, porque los utilizan precisamente para realizar esas llamadas amenazando a estas personas, a estos transportistas o comerciantes. Ellos fueron capturados, detenidos en Santa Cruz. En Santa Cruz de Yohua, precisamente en la colonia Las Crucitas. Muchas gracias a la capitán Carla Paz, portavoz de la Fuerza Nacional Antimeras y Pandillas, aquí en vivo y en directo, compañeros, Alex Cáceres, Ariela, Pablo Gerardo, Matamoro, Rina Leal, la detención de estos tres supuestos miembros de la pandilla de la Mara MS en Santa Cruz de Yohua, pues estaban vinculados, los está vinculando la policía como supuestos extorsionadores. Desde este lugar, en vivo, en directo, estamos activos con Jorge Calona en cámaras, que anda activo también, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.